Desde parte de la dirección se ha previsto un reordenamiento para el estacionamiento de las escuelas, tanto normal como el huerto. Y en eso, sobre esta calle en particular, se ha previsto, está prohibido estacionar, como le indican los carteles, y el cordón pintado, y se ha habilitado para los padres, para que traigan, dejen las criaturas, o los retiren en 5 minutos antes de entrada, 5 minutos después de la salida, se ha habilitado a 45 grados porque los espacios con los cuales que contábamos no eran suficientes, y a lo efecto de que no anden, digamos, con los chicos dejándolos en cualquier lado por una cuestión de seguridad, se ha procedido a habilitar, digamos, este sector, pero es únicamente para esos casos. Los demás, como se ve, están haciendo este, la verdad, si acta de infracción, ¿no es cierto?, para remediar la falta, ¿no es cierto?, de infracción. O sea, mucha gente ha aprovechado y estacionado a 45 grados este lugar, hay carteles de prohibido estacionar, hay que respetarlos, esto no cambia. Sí, evidentemente hay una conciencia mal formada que si no hay un inspector se puede estacionar, o sea, pero eso es un error, donde hay un cartel donde no se puede estacionar, y no se puede estacionar, esa es la norma vigente. Lo que pasa es que por ahí, bueno, no damos abasto en la cantidad de inspectores que son, hay mucha gente de vacaciones, etcétera, y bueno, vamos atacando los lugares más neurálgicos, o sea, estamos preparando nosotros, aprovecho para indicarle una serie de medidas a tomar por el tema de la seguridad en los establecimientos escolares, justamente atacamos esto, allá en la zona de la escuela González Pecoche, la salida de la escuela El Huerto, también la escuela Centenario, o sea, van a encontrarse los padres con una serie de medidas nuevas que nosotros se las vamos a ir informando en particular a los que nosotros necesitan estacionar en esos lugares, a los papás de cada establecimiento escolar, lo mismo en la escuela 25 de Mayo, o sea, en la escuela Belgrano, o sea que se está preparando una serie de baterías, pero la normativa sigue siendo la misma, el lugar que es prohibido es prohibido, el lugar que es tarifado es tarifado.